Ecuatorianos, con Dios, quiero dejar aclarado que yo sí he aceptado el pedido de los ecuatorianos de correr para presidente de Ecuador en vista de la crisis que está atravesando el país. Pero es el CNE el que está trazando la calificación en mi candidatura, que es también la candidatura de más del 52% de los ecuatorianos. El CNE quiere impedir a los ecuatorianos que voten por mí, quiere impedir a los ecuatorianos el derecho de votar por su candidato favorito que soy yo. Defendamos nuestro voto. El CNE hoy está siendo controlado por la lista 6, o sea el PSC, Partido Social Cristiano, y por la lista 21, el partido Creo de Guillermo Lazo. Luchemos hasta la victoria final. Luchemos contra el CNE que por instrucción de sus jefes no quieren quitar nuestro derecho de votar a la mayoría de los ecuatorianos. ¡Gloria a Dios! ¡Vive el Ecuador! ¡Viva el Ecuador!